Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática hoy con la lección 35 del curso de Adobe Illustrator CC de 2018 en el último tutorial hicimos una forma a la que le agregamos como una llama y lo hicimos usando Illustrator y Photoshop hoy vamos a hacer algo similar pero vamos a partir de una letra que podría ser para un logotipo o similar una letra o varias entonces lo mismo haremos con Illustrator y Photoshop si no dominan mucho el Photoshop hace ya dos días que he empezado un curso de Photoshop en el canal entonces iré subiendo también una lección semanal sería del Adobe Photoshop CC 2018 por si les interesa lo pueden encontrar en el canal bien entonces lo primero como siempre me voy a Illustrator le creo un nuevo espacio de trabajo y voy a coger uno de 500 x 500 y lo que voy a hacer directamente es hacer lo siguiente que vamos a coger la herramienta T para hacer una letra aquí le pincho y lo voy a hacer un poco más grande para que se vea y en principio sólo me hace falta una letra entonces voy a poner una E y ahora la voy a hacer más grande la voy a seleccionar etcétera bien entonces ahora lo que hago es que pues no sé cuánto necesitaría vamos a probar 300 igual más grande igual incluso 400 bien podría ser por ahí y lo único voy a elegir otra voy a elegir otro modelo pues por ejemplo ese me podría valer y ahora pues lo bajo para aquí le voy a poner un color que me guste más pues por ejemplo puedo poner un color rojo si me interesa pues cojo aquí y ya tendría ahí el color rojo y voy a hacer lo mismo que hice en el tutorial anterior me voy a ir por efecto 3D extrusión y biselado me voy a dar aquí a previsualizar y voy a jugar con ello hasta encontrar la forma en que yo lo quiero ver aquí algún en agua aquí luego tendría biseles en el que puedo jugar un poco con ellos esto ya se lo expliqué en tutoriales anteriores pero puedo jugar un poco con ellos hasta encontrar el que yo quiera por ejemplo ese y luego aquí tenía el difuminado que podría ser así sin difuminado difuminado difuso o difuminado plástico pueden poner el que quiera entonces yo ya lo tendría y aquí como vemos tengo también algunas opciones más que lo expliqué en lecciones anteriores bien le voy a dar ok y en principio ya tengo digamos mi letra la que va a ser la del logotipo bien entonces ahora lo que voy a hacer es ya lo tengo seleccionado pues le digo copiar y me voy a ir a photoshop vamos a ver si me abre un momento ahí estaría le digo crear nuevo y si cojo el primero que me sale va a ser del tamaño de mi letra entonces le digo edición pegar y como el otro día píxeles como necesito más espacio de trabajo bueno lo voy a dar aquí para que ya lo termine de colocar me voy a ir por imagen tamaño de lienzo y aquí voy a hacer lo siguiente marcamos esta opción de relativo y aquí le voy a poner pues como anchura 20 altura 20 y entonces así tengo espacio para trabajar bien entonces ahora lo que yo haría lo siguiente primero voy a esta parte del fondo el fondo blanco lo voy a poner a fondo negro o incluso igual le hago un degradado de negro a blanco digo de perdón de rojo a negro pues aquí voy a coger el negro y lo que voy a hacer es coger la herramienta de degradado que está aquí donde el bote de pintura y poniéndome la capa fondo que ya estoy pues puedo hacer así para que me quede más adaptado o incluso voy a deshacer puedo hacer uno radial que también igual me gusta más ese bien y ahora que es lo que voy a hacer pues me pongo la capa 1 y hago control y clic y entonces ya me selecciona me voy a ir a trazados y como en el último tutorial le voy a dar a este botón que pone hacer trazado de trabajo desde selección ahí lo tendría me vuelvo a capas y ahora me voy a filtro me voy a ir a interpretar y a llama entonces aquí pueden coger como la otra vez el efecto que quieran yo voy a coger este que pone varias llamas a lo largo del trazado longitud aleatoria y los valores que tengo aquí longitud 440 anchura 51 intervalo 30 pero puedo jugar con ello como ustedes quieran le voy a dar a aceptar y espero a que lo haga dependiendo de como siempre de la potencia del ordenador tardará más o menos y entonces ahí ya vemos como me ha hecho una llama alrededor de toda la letra si es demasiado grande pues puedo entrar y hacerlo un poco más pequeña el último paso sería volver a trazados e invertir el trazado o sea poner cargar el trazado como selección y aquí ya haríamos eso entonces como ven pues ya hemos hecho nuestro nuestra llama nuestro logotipo si no nos gusta este tipo de llama pues con deshacerlo y jugar con otro pues estaría muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like si pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de ebm informática la guardia de bm photoshop es arte y aventurar tpc games cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y